Estamos en la Semana Internacional de la Lactancia y en este hospital, como todos los años, se llevan a cabo una serie de actividades que en realidad, este es un hospital que lo maneja de manera continua estas actividades, pero concentramos en una semana una cantidad de información, de trabajos, de talleres, de clases vinculados a este tema. La actividad de este hospital es continua al respecto porque tenemos un curso, por ejemplo, de psicoprofilaxis donde el tema de la lactancia se fortalece previo al nacimiento para que la madre ya vaya ayornándose en todo lo que implica y las enormes ventajas de este tema. Pero también involucra lo afectivo, ¿no? Otro gran alimento para ese recién nacido, ¿no? Yo, de las tres bebés que tengo, a las tres le di el pecho porque para mí es lo mejor que hay que amamantarla. Es estar cerca de ellos, cuidarlos y aparte una sensación distinta a todo cuando le da de amamantar, ¿no? No solamente le da al recién nacido el alimento vital, fundamental, que le va hasta a mejorar o a mantener un estado inmunológico los primeros meses, en esas pequeñas gotitas que van a aparecer de leche y de calostro los primeros días y que a veces desespera a la madre y a la familia porque consideran que esto no es suficiente. Eso es fundamental para ese crecimiento y para ese desarrollo, no solamente físico, sino emocional también de ese chiquito, intelectual. Es vital, fundamental y hay que mantenerlo. Hay que forzarse porque es un esfuerzo, el tema de la lactancia, para todos.